En todo tiempo En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano Amar al Señor, amar a tu Dios y a tu prójimo Como a ti mismo Amar al Señor, amar a tu Dios y a tu prójimo Como a ti mismo Le dijo Cristo al fariseo ¿Quién será el prójimo? Le dijo Cristo al fariseo ¿Quién será el prójimo? Le dijo al hombre Aquel que usó, usó misericordia Entonces Cristo le dijo ve, ve y haz tu lo mismo Entonces Cristo le dijo ve, ve y haz tu lo mismo Amar al Señor, amar a tu Dios y a tu prójimo